Ya no quiero estar aquí teniendo siempre que mentir Viviendo siempre en un disfraz Solo quiero conservar la manera de que sea igual Sin que el miedo vuelva jamás Solo tengo mi verdad, mi ansiedad, mi depresión Mi compañía eterna será Solo quiero recordar que nunca es fácil avanzar Más vale la pena intentar Siempre es más factible soñar Lo importante es siempre luchar Gracias por ver el video Gracias por ver el video